Turururururum Vete tanqueo un golpe Ya esta, que si suena Vale ya De nada Un momentito, voy a cerrar Twitch y Youtube, que yo creo que por eso me esta entrando un poquitín de la O no, pues espérate que a lo mejor no es Toma basicazo Joder, también me he metido una ostia Cuidado porque es Lulu, y ya sabéis como esta Lulu ahora Esta rotilla la jodida ahora, la verdad Una hora Si te quieres volar De nada Enjuntques Chau Un momento Si No Un momento Se nos ha motivado un poquito aquí Baroza Me parece a mi Oh, buenísima Sakali Toma Bah, qué pena Bien, bien, buena Al menos Vale, salió peor Tu una aquí y del otro no existe No, no está mal Vale Pues nada, no ha salido algo al final No, si no saldrá la Q Golazo Coño 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 En puto serio ¿Qué me estás contando, tío? Qué asco Joder, mancho Encima, claro, vale, vale Son pre-made, tío Cago en la puta No lo sabía, no lo sabía Se activa la W esta A la vez que está la velocidad La W también Y lo voy a hacer Puta pre-made Qué mierda, tío Entonces nosotros tenemos pre-made también, ¿no? Supuestamente Debería haber una pre-made Ay, pues qué mierda, tío Qué mierda Buenísima, chicos Uy, se me ha cerrado el Teach Alerts No sé por qué Coño Muchas gracias a Karsa Por el follow Y a Dugard Siento leerlo Leerlo ahora Es que se me cerró la mierda Pero ya está Ya está Es que si ese juego No se ha notado ni nada Que son pre-made Bueno, estoy en planación La otra No creo que esté en la guardia No creo Vale, tengo un poco Ahí está Perfecto Buenísima Muy buena, tío Tengo a esta nación aún Qué baita Un gran enemigo es Jax Hay que tener cuidado Es que lo que mete macho El puto Dreivend, tío Pero que sea todo El cabrón Venga, Kali Coño Coño, chico Está bien, está bien, está bien Ah, que está muy Vale, tengo ulti Pero no toma nada Me piro Me va a joder el vaqueo, ¿verdad? Que muera, eh Que muera Que me ha jodido el vaqueo Ah, jodete, Lulu Golfa Buena, tío Que se jodan Está el Dragon Up, eh Podemos hacernos el Dragon No, no estás Coño, coño, coño No, no puedo hacer No, tío Qué mierda No podemos hacer nada Y no tengo la La, 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 la La, 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 la Corre Corre Estamos más muertos, chaval Qué hijo de Ah, pringao Tío, que pesa con la bola ¿Cómo te gusta estar aquí? Vale, llévate la bola, tío Adiós, David Adiós, Adiós Adiós Adiós, que pesa Adiós a Youtube Piri, piri, piri Un saludo a Saldier Tío, pero como me titan Ante el puto Draven, tío Qué bestia, loco Que se ha tomado Joder, espérate Que me revinta el cabrón Dios Qué hostias, por favor Ya puedo correr Muchas gracias Denzel por la Sufrición, loco Nos han roto, tío Buah, Varus FK, no me jodas Ay, qué mierda Es que es increíble Entrar en promo Es puta mierda Todo Yo creo que el algoritmo De Youtube De Youtube De 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 LOL, tío De los de Riot Games Lo hacen apuesta Cuando entras en promo Te tocan con los más Con los más tontos Con los más paquetes O contra un equipo Bueno de cojones O cosas así, tío En serio Que es ley de vida Termina perdiendo la promo Joder, qué mierda Coño Tengo la ulti Ulti Y sigo la FK, Varus Tío, es que me cago en la puta Tío Una suerte, coño Tengo ulti Tengo ulti Buenísima Vámonos Buenísima Muy buena, tío Ese está muerto Vamos Tiene ulti Tiene ulti A lo mejor la tiro ahora Tengo constanación, eh Me queda aquí atrás, vale Por si tira ulti Oh, bien Buenísima ¿Qué cojones? Ay, qué pena La Q de Darius Si estás atento A lo mejor se intentan romper Aquí el ping O no Si acero es el heraldo Voy a guardar esto Vale, perfecto No lo ha matado ¿Qué? Si, está ahí En el primero, ¿no? Coño Si, si, si No en el primero, no Que está aquí Aquí Lo quito Si Bueno, sabía que Riven Iba a saltar la torre Si, no habría No habría tirado el flash Puta Ese flash sobraba Pero porque creí que se iba a ir para atrás No, que se iba a ir para adelante Ha sido como What? Deja de hacer ruido Nico No, es que está FK Varus Sí, porque se tiene que ir a FK a la promo Es que me cago en su puta madre, tío Me pasa siempre parecida, tío Dios Dios Mala suerte, tío Pum Pudimos que estirales en la calandera Tengo ulti en breves Vale, vale Yo no tenía ulti Fuck Tío Tío Varus Vuelve, cabrón Vuelve Joder En plena promo Puto Tengo ulti Pero es que tampoco quiero Ah, toma por culo Pringada Tío, si estuviera Varus, tío Varus Vuelve, cabrón Oh, buena Buenísima Vale, espérate Que no salía tan buena, no No, nada Es que no Ha sido una baita No, no, no Es tener que verme, tío Tío, el puto Dream Mete que flipas, tío Y eso que va 3-2 A ver Tiene un filo y eso Pero, joder Que hostia, mete, tío Es que es la puta Lulu Con Lulu Se nota que es un problema De los cabrones Y ahora se ha ido a FK Ya No, cojones Joder, que mierda, tío Si estuviera Varus Estaríamos ganando Dragón sale en 40, eh Pussy, gracias por el follow Y ahora se va a hacer Buah, tío Muera Kali Varus, cabrón Tengo ulti-up, eh Si como se acerque mucho Hago flasheol, tío Joder Puta ulti-draven, tío Y la tiene que tirar justo Al hacerle el stun Que asco, tío Puta Varus, tío Que asco, tío Si estuviera Varus Yo creo que Estaríamos ganando la partida Tío 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 Vale, bien, 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 bien Me voy a pillar esto para el CD también Y para la pasiva única Vamos Vamos Tío 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 Pero bueno, tenemos un Natalia Enfermera. Toma Q. El guardia mío. ¿Cómo le roba al gordo tú? Hostias. Tengo ultima de Amu. Tengo a la ulti aún, ¿eh? ¡Vamos! ¡Me ha metido todo! ¡Vamos, chicos! ¡Coño! Va, tío, qué mierda. Si es que... Olvídate, tío. Va, tío, qué mierda, tío. Ya, el Hedario no estaba. Joder, eso que le he metido todo a la... A Draven la ulti, la extenuación. Digo, este está más muerto. Pero claro, la puta Lulu le ha echado la ulti, la E... Le ha echado todo, tío. Joder, macho. Cómo leete el puto Jax, tío. ¡Ay, qué pena, qué pena! Está rápida ahí, Lulu. Hay que romper bot, tío. ¡Vale, bien! ¡Buenísima! ¡Ah, corre! Tengo ulti en breve, ¿eh? Vamos, vamos. A full. Creo que no llega. ¡No, qué pena! Había que probar, había que probar. Es que si lo matábamos, tío, teníamos un mazo de ventaja. Si no se ha podido, no se ha podido. Nah, cuidado, chicos. Cuidado que con Varus... ¿Vos con Varus? ¿Dónde vas? Ese puto Draven, chaval. Me va para Redención. Varón, tío, se están haciendo. ¡Qué asco! ¡Cabrones! Darius, ten cuidado, tío. Ten cuidado, no mueras, que si se hace en Varón. Vale, vale, se lo han dejado de hacer. Pero, bueno, matan a Darius. ¿O no? ¡Uy, qué buena! Oye, pues, cuño, ha sido worth. Ahí, buena, buena, buena. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. No es malo tampoco este Darius. Que lea por ahí que me habéis dicho... ¡Ju, qué malo es Darius! No, tampoco es malo. Lo hace bien. Mira, eso sí que es verdad. Tiene que farmear y eso, mierdas. Está muy fuera ahora de la partida. ¡No! Dime que no tenías aplastar, por favor. Por favor. Fallé, fallé. ¡Qué buena, puta! Se han de dar la ayuda, ¿eh? Me vas a poner N.P. Un error lo puede tener cualquiera, coño. La gente es un normal. Ahora sí se van a hacer balón. Tengo ulti, ¿vale? ¿Tú tienes ulti? Vale, sí. Perfecto. Aquí la podemos hacer, ¿eh? Yo estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Vamos, 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 vamos. Vamos, joder. ¡Toma! ¡Qué bien ha salido, loco! That combo. Ya ves, Darius ha pillado los tres y luego mi ulti. ¡Zoom! Joder, así, sí. Además, el incensario ardiente está rotísimo con lo W. Pones el ojudo a todos y plas. Buenísima, tíos, buenísima. Hay que romper bot, ¿eh? Buenísima, tíos. Venga, que esto se ganó, hostia. Mira cómo corre Amumu. Tic, 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 tic. Esas patitas. Me hace mucha gracia, tío. Mira aquí el sin amigos. ¿Qué es eso? Hay que romper esto ya, tío. Decima tengo yo el blue. ¿He matado a alguien? No, aquí lo he matado. A uno, uno lo maté yo. Cuidado que nos pueden venir, ¿eh? Buenísima. Buenísima, tío. Tengo ulti, ¿eh? A por Riven. Tengo ulti, vale. Focus Draven, ¿eh? De canteo. No, tía, no. ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! ¡Qué bonito salió, loco! ¡Precioso! Ahora mid. Está rota suena, ¿eh? En este... Ahora mismo. En el meta actual está bastante rota la corona. Eso siempre lo hace el sub-upo. Ese igual lo pone en el sub-upo. Cuidado, ¿eh, chicos? Que nos revientan aquí. Hostia, ¿dónde va? No es que no podemos pasar, tío. ¡Oh! Buena, acá sí. Buena, desde aquí. Buenísima. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vamos, no me jodas, tú. Tengo ulti, ¿eh? ¡Ah, qué fail, tío! Fail mío. ¡No, no, 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 no! Bueno, está Darius. Eso sí que para. Vale, la torre, coño. ¡Joder, mancha, que tan la puta! Tiene ulti, ¿eh? Cuidado que tienen... Sale Riven, ¿eh? Fíjate, yo me iría. Ahora rompe la torre ya. Pues, yo me iría. No sé por qué os habéis quedado. Ah, he perdido balón. ¡Ah, bien, bien, bien! ¡Corre! ¡Corre, chiquitín! Vas a pirtallar, por si acaso. Pero Varus está en voz. Me da a mí que burlar. Dice a Kali que va. Aún no sale un día de base. Alguien está muerto. Intenta hacértelo con los minions. Es lo único que puede... ¡Oh! ¡Hostias! Se tiene TP. No, a Kali, coño. Con la W. ¡Uy, sí! Lo mata, lo mata, lo mata. Ahí está. De puta madre, ¿eh? De que sea, hostia. De puta madre. Voy a pillar el Solari que nos va a venir a ir fenomenal. Venga, tío. Que esta, esta... Tío, esta partida hay que ganarla. ¡Me cagula, hostia! Que es la broma, tío. Hay que ganarla. Sí o sí. ¡No! Varus, ¿qué haces, Varus, solo en bot? Tío. ¡Joder! ¿Qué cuño hace con su vida, tío? Que no sé qué cuño hace, tío. Dale, vale, tío. Dios. Retirada. ¡Venga, vámonos! ¿Cómo se la ha hecho, niño? ¿Cómo se la ha hecho? Cuidado el stun. Ahí está el stun. Cuidado, chicos. ¡Oy! Esa ulti, tío. La hemos visto todos. Tío, ese eco, tío. ¿Qué se va a hacer la paga al equipo entero? Joder, ya lo zonias. Y ahora el stun. ¡Joder! Espérate que se hace el equipo entero. Sí, se lo hace. Y, sinceramente, todo por no estar Varus. Por haber muerto en bot. Este Varus, tío. No mueras, tío. No mueras. Varus, no mueras, por favor. No mueras. Y muere otra vez. Qué malo es el cabrón, tío. O sea, voy a ir a FK. Tengo salario. No me jodas, tío. No me jodas que esperemos esta partida. No, por favor. Hay que ir. Vamos, chicos. Tengo ulti. Ulti up. Ulti up. Ulti up. Vamos. Joder, cómo ralentiza la otra, loco. Dios. Ay, Dios mío. Vale, si pillas ahí Darius, tío. Me metí ahí la ulti y ya está. Y, good job. Es que si eso, estos teams solo tocan en ranked. Que solo no falla, eh. Dios. Y será el que más daño ha hecho después, ya verás. Lo estoy viendo. Si es que, joder, macho. Tienen todos los dragones, tío. Dios. Que se regeneran súper rápido. Hay que aguantar tanto, pero por eso. Es que, joder, esa regeneración se flipa. Tío. Esa puta es el maná, tío. Con su maná, que ahí. No tengo wards, eh. No, eso no puedo romperlo. Fuck. Si ponemos aquí, ya ponemos la partida, eh. A la mierda. Es mejor, tío. Ya está, ya está. Bueno. Dí que sí. Pues de puta madre. Ah, Dios. Que asco, tío. ¿Por qué todo pasa esto en promos, tío? En serio. Es que es increíble. Es increíble, tío. Ay, Dios. ¿Qué? Joder, sí. Madre mía. ¿No te lleva? Un ratillo, sí. ¿Me ha quedado el tonto? Sí. No, ya estoy tonto. No te rai. ¿No has condido? Estoy así tontito. ¿Has condido? Sí, Mónica.